Continúa la votación de los premios Lo Mejor de México 2024, organizada por la reconocida revista especializada en turismo nacional, México Desconocido, en los que la emblemática Ruta de los Cenotes aparece en una nominación. Se trata de la categoría Mejor Estado para desafiarnos a vivir una aventura sorprendente, Ruta de los Cenotes en Puerto Morelos. Bucear o nadar en estas antiguas formaciones naturales es una aventura que revela maravillas subacuáticas y conecta a los visitantes con la historia y la cultura maya. Describe la publicación. La Secretaría Municipal de Turismo Sustentable de Puerto Morelos extiende la invitación a los habitantes del municipio y turistas a votar por esta impresionante zona que está enclavada en la selva puertomorolense.